Voy a contestar las tres preguntas que he podido escuchar juntas. La primera, el equipo que integra la misión alcanza los 60 integrantes, observadores, coordinadores, especialistas, que están desplegados en todos los departamentos y también en las regiones autónomas. Se han visitado más de 200 juntas receptoras de votos, perdón, de 600 de votación y pensamos avanzar rápidamente en estas cuatro horas próximas para llegar a una cifra mucho mayor. Y en cuanto a los niveles de participación, este es un tema de percepción y por lo tanto la percepción no forma parte del rigor científico que deben tener las misiones de observación, de manera tal de que lo que estamos es procesando datos que nos van llegando y en el próximo informe sobre la base de esos datos científicos, no sobre la base de percepciones, no hacemos afirmaciones a ojo de buen cubero, sino sobre la base de informaciones concretas es que vamos a opinar sobre este punto. Muchas gracias. Señor Peco, no puede venir a preguntarle. Señor Peco, no puede venir a preguntarle.